Welcome to the Mimics Ella siempre ha tenido lo que a mí me atrae Un booty gigante y el pelo suave Esos cocos en el traje no le caben Ella está bien dura, todo el mundo lo sabe My baby, tú, loca conmigo Yo loco con ella, es my baby Me dice solo contigo, he visto las estrellas My baby, tú, loca conmigo Yo loco con ella, es my baby Me dice solo contigo, he visto las estrellas My baby boo, eres tú, mi favorita La que me llama siempre cuando me necesita Cuando le hace falta las uñas o el pelo Ella llama a su pequeño primero Y le compro todo normal Se lo merece, ella lo hace a mi modo Siempre le digo que sí, nunca le incomodo Abajo de ella jorobao como guasimodo Y te lambo, te relambo Aprovechame que sueldo, ando Una guerra en la cama, andas buscando Y voy a darte con el cuchillo de rango My baby boo, yo soy tu frontu Tú sabes baby, te llegó tu W El que era tu novio es miedoso como Scooby-Doo Y a mí me encantas, tú de tu cuerpo soy un fiebú Mucho salón de belleza, la realeza Rica de naturaleza, ojos verde turquesa Corte modelo francesa, pelo lacio como japonesa Sin fronteo con la princesa, la fiera sale de la maleza La señora brada hace su entrada, cartera importada Camisa corta, falda ajustada A matar está acostumbrada, en las redes la más comentada La abogada vive en una mansión con cuatro criadas Si vamos a jambiar, esa agua me la llevo Mi tienda es un ego, como quiera me atrevo Me tira en Instagram, pero lo bloqueo Con este brillo de olos de amor ciego Es ma baby boo Loca conmigo, yo loco con ella Es ma baby boo Me dice solo contigo, he visto las estrellas Me voy con ella pa'l mall, con sus gafitas pa'l sol Tiene un booty larsos, un bikini aquí es mola Todos le tiran, no llega ni un casi casi Eso está puesto pa'l tiranosario de Jurassic No es gimnasta, pero conmigo es flexible Tener en este nivel económico imposible Le gusta ir a Roma, lo mejor es a Roma Corre el mundo conmigo pa' que yo me la coma No sé si llámale una relación cuando verte es una misión Nada debe importarte, si somos aparte Mi baby boo lo tiene todo, la pauta la tema le quito Esta gente es delicious, pero especial Mi bebé es poderosa, sale y ese burri causa un tsunami En casa siempre se engancha a mis cubanas, mi amita Pa' la selfie frontea, para que yo la vea Dice tú eres el mejor, no te hace falta un Grammy Enamora, una mirada que abacora Sale conmigo y se comporta como señora Secretos de victoria, yo borro memoria y me recuerda Tú eres el mejor en la historia, la saqué del bronx Me la llevé a viajar, en la semana no quiere salir de palmas del mar Será la vista, ante ella no hay quien se resista Pero soy el que en su corazoncito conquista La gente alba, esa agua me la llevo Si tienes un nuevo, como quieras me atrevo Me tira en Instagram, pero lo bloqueo Con este brillo de olos dejamos ciegos Es ma' baby boo Loca conmigo, yo loco con ella Es ma' baby boo Me dice solo contigo, he visto las estrellas Es ma' baby boo Loca conmigo, yo loco con ella Es ma' baby boo Me dice solo contigo, he visto las estrellas Dándole tres vueltas más al mundo Ok, se reunieron los herenciales Luján W, D-Y, Arcángel Concuyol el príncipe Señores, lo que para ustedes es grande, para nosotros es normal My baby boo Vemix Multimilla Records DPR con Coyo Subiendo pa'l Trio 5 Miami, Jamin' Johnny Dímelo Lobo Vamo' los New Yorkers El príncipe Repete los rangas Así somos Así nacimos Rock Wireless, Inc. En White Lion Dímelo Luján El C-Rebellium John Hollywood Dímelo Genio Y 14F Los Favoritos Yes we are The Favorites Luján 14F Young Hollywood Remember El Príncipe El Príncipe El Príncipe El Príncipe El Príncipe Gracias por ver el video